Feria Itinerante Interactiva Veo-Veo Un dispositivo pedagógico comunicacional para la comprensión y el aprendizaje del lenguaje audiovisual La Feria Interactiva Itinerante Veo-Veo está constituida por una serie de espacios de juego interactivo basado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la comprensión del lenguaje audiovisual Está pensado especialmente para que niños y niñas en situación de vulnerabilidad social accedan al audiovisual desde una perspectiva interdisciplinaria que articula las tecnologías de la información y la comunicación la educación, el arte y la comunicación El principal objetivo de la Feria es provocar en sus participantes una experiencia de acción y reflexión frente a los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual el espacio, el tiempo y el movimiento Mediante pequeñas secuencias planificadas los niños y niñas participan de situaciones que tienen la finalidad de deconstruir y develar los elementos y mecanismos que componen el lenguaje de la imagen en particular en su lógica audiovisual La FIF sintetiza en el aprendizaje pleno en términos de Perkins la invitación a los niños y niñas a experimentar con el juego a vivenciar qué se puede comunicar con el lenguaje audiovisual en una Feria donde a través de diferentes stands gozan del aprender La gramática del lenguaje audiovisual puede ser aprendida en el ámbito escolar apelando al juego, al cuerpo, a lo sensible Y allí lo interesante de esta Feria que define los límites de la escuela porque la FIF se presenta como proyecto de intervención desde la universidad pionero en la búsqueda de fortalecer caminos de integración de las tecnologías en el borde de la lógica escolar Uno de los grandes propósitos de este dispositivo es interrumpir el tiempo y el espacio escolar buscando nuevas maneras de vincular los sujetos el saber y las tecnologías ¿Qué nos propusimos con esta Feria? Que los niños, niñas, niñas pasen de su lugar de receptores receptores activos desde esta perspectiva donde yo planteo todo este trabajo porque la Feria es una situación de comunicación una situación de comunicación donde emisores y receptores donde condiciones de producción y condiciones de recepción y circulación digamos, producen sentido comprendo, asumo elijo pensar que todos construimos sentido Sí, entiendo que esta construcción de sentido esta dimensión activa o productiva de la cultura desde donde se enmarcan estos estudios sociosemióticos este planteo de alguna manera plantea también condiciones asimétricas porque esta idea de comunicación a la que adherimos entiende la comunicación en un plano social en un plano simbólico en un plano, digamos, más lingüístico más semiótico más del funcionamiento de los signos entonces no todos estamos parados de la misma manera frente a las posibilidades de comunicarnos de expresarnos no todos tenemos la misma amplificación en nuestra voz la idea de lenguaje como supuesto un lenguaje no adherimos o tomamos distancia de la neutralidad del lenguaje a través del lenguaje se dirimen cuestiones básicamente de poder entonces hay que establecer ciertas precauciones hay que tomar ciertos elementos y prestar atención a cómo conformamos nuestras situaciones de interacción para potenciar esa competencia esa posibilidad de construir sentido en nuestros interlocutores es interactiva porque interpela de todas las maneras posibles la participación no es interactiva eso fue siempre claramente dicho desde el principio desde el primer nombre que pusimos no pensando en hacer clics con un mouse ni mucho menos y justamente tomar distancia y ya vamos a detenernos un poquito más adelante sobre eso y tiene grande por lo que yo mencionaba y tiene grande en vínculo con ir al encuentro de no solamente subirse en la combi y llegar a la escuela es cómo llegamos a esa escuela cómo llegamos a esa institución desde qué lugar epistemológico, ético y político llegamos nosotros con nuestra propuesta a convidar, a ser hospitalario el habitar ese espacio de aprendizaje en el que se constituyó una feria nos propusimos que los chicos sean constructores nos propusimos trabajar con actividades lúdicas para que los chicos deconstruyan los mecanismos que generan el lenguaje que las dimensiones que hacen al lenguaje audiovisual no todas, algunas las que consideramos posibles y esenciales entonces por eso trabajamos con zootropos por eso trabajamos con un croma y por eso trabajamos con la técnica de stop motion podrían haber otras técnicas y podrían haber otras dimensiones a trabajar estas son las que elegimos y potenciamos con quienes nos propusimos hacer esto con niños que pertenecían a escuelas PIE bajo programa PIE yo había coordinado en el 2008 el dispositivo de capacitación desde la Universidad de Córdoba para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos junto con 100 capacitadores todos en su gran mayoría comunicadores, educadores, filósofos jóvenes que tenían un buen contacto con la tecnología y habíamos trabajado capacitación docente y habíamos conocido las escuelas PIE entonces cuando vino el voluntariado tomamos lo que le teníamos a la mano que era esta posibilidad de trabajar con niños y generamos otra línea de acción en el mismo sentido para potenciar y para sumar a procesos en marcha entonces ya dijimos cuál es la dimensión de la comunicación a la que adherimos entendiendo la comunicación desde su dimensión relacional situada entender, potenciar digamos los procesos por sobre los medios la educación en términos general ubicada en muchos ámbitos más allá de la escuela no solo la escuela educa en tratar de no confundir circular información con producir procesos de comunicación la idea de mediación la feria es fundamental y esencialmente un dispositivo que reúne que aúna instancias múltiples de mediación mediación que tiene que ver con instancias institucionales es la universidad con las escuelas con los ministerios es la política pública son las ferias de ciencia que son estos otros espacios donde transito la feria en definitiva es la articulación que generan los animadores voluntarios con los niños son las estrategias puestas en juego es el modo en que la cognición y los procesos de cognición se distribucen con las materialidades de los medios es elegir los medios posibles y no los deseables los posibles es decir una elección de un zootropo es algo fácil de transportar es algo que puede estar con nosotros lo podemos construir de cualquier manera el laboratorio de física de fama construyó para nosotros muchísimos estos zootropos y los fondos eran para esto para comprar tiritas para imprimir tiritas y para hacer zootropos entonces esto es un caño de 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 agua de PVC pintado de negro y que siempre se despinta entonces las escuelas se quedaban con estos zootropos y estas tiritas estas tiritas las dibujaban para nosotros artistas pintores de la propia universidad la la elección de zootropo no es solo porque es económicamente posible sostener y es transportable y no nos hace falta mostrar o sea no nos hace falta ni siquiera un enchufe para eso es porque la idea esta del zootropo es perfecta para poder desarmar el movimiento yo puedo yo puedo mostrar que tengo una serie de de imágenes fijas que al hacerlas rodar aquí dentro como se veían en las imágenes recién y como vamos a ver un poquito más adelante esa materialidad con que los niños pueden aproximarse a ese soporte material que es el lápiz el papel el zootropo armar y desarmar el movimiento esos mismos en un pasar rápido pero cuidado digamos acompañado andamiado nos permite digamos garantizar o acercarnos a garantizar ciertos procesos de comprensión de apropiación de esto que queremos compartir con ellos mismo el croma este nos permite como estación el croma desarmar el espacio entonces con una tela verde o azul y por el efecto de esta técnica o sea en esto que decíamos de la mediación quiero volver a decir que es articular también y mezclar medios de distintas temporalidades el zootropo viene en 1800 y pico el croma es una técnica típica de 1950 60 70 y es muy sencilla y cada vez más sencilla con las computadoras y las tablets y los teléfonos que usamos ahora hace unos años eran computadoras son absolutamente del siglo XXI los teléfonos inteligentes entonces esa combinación esa articulación le da una riqueza y le da una posibilidad de atravesar y llegar hacia el conocimiento a partir de de una múltiple interpelación a lo sensible una concepción estética en ese sentido y con un cuidado y un acento en lo que significa el proceso en cuidar el proceso no vamos a la escuela a mostrar películas y está bien que otros lo hagan no intentamos que los chicos lean las imágenes con herramientas quizás propias de la lectura en otros lenguajes lo que queremos es producir la posibilidad en esa escena y en ese tiempo en el que trabajamos producir la posibilidad de construir algo que nos atraviesa que es parte de nuestro cotidiano y este que que sea naturalizado digamos ¿no? entonces de eso se trata básicamente la propuesta del bebé de posibilitar una experiencia una experiencia que puedan vivir tanto los niños niñas niñas como los animadores voluntarios que que acompañan ese proceso que toman el juego que digamos que se plantean digamos como como esos pasadores que dice Vergala como eso o Recier este este modo de de acompañar y tu y garantizar la calidad y la intensidad de esa experiencia y bueno y ahí por eso tanta insistencia en la palabra experiencia y tan interesante pensarlo en los términos en que lo plantea la Rosa digamos ¿no? En realidad me parece que es interesante pensar para qué todo esto aceptamos todos que estamos en una cultura audiovisual aceptamos la hegemonía audiovisual quizás autores como Dele's cuestionan un poco esto de que si estamos en una civilización de la imagen y dice que estamos en una civilización del cliché que las imágenes no forman no funcionan en una forma aislada entonces necesitamos apelar a una estrategia que intente deconstruir esos clichés ¿no? La feria itinerante Veo Veo llega a los espacios físicos de los destinatarios con los recursos humanos más calificados técnica y efectivamente y con la tecnología adecuada La feria Veo Veo acerca material y simbólicamente la universidad a destinatarios alejados de ella Los procesos de alfabetización verbal se potencian en la medida que incluyen la alfabetización audiovisual Los niños muestran un gran interés en apropiarse de los elementos del lenguaje audiovisual Los ámbitos educativos requieren dispositivos que rumpan su lógica cotidiana Los animadores jóvenes universitarios con un proyecto profesional en marcha facilitan la estimulación del deseo de superarse en los niños de sectores vulnerables El encuadre lúdico y los tiempos breves han sido una metodología eficiente y eficaz para lograr los objetivos propuestos lúdico 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 Gracias por ver el video.